Solitario en mi habitación Vivo bajo el cielo de un mundo cruel Qué difícil se me hace encontrarte y saber si tú eres la que yo busqué Solitario porque así soy yo Es naturaleza con la que nací Y no sé si así lo quiera Si te busco en cielo y tierra Y tú dime dónde aún esperas por mí Tú eres tú para mí Quieres saberlo tú Solo tú serás así Qué gran misterio Cuando me llegue el día en mi vida Que tú seas mía Te juro serás solo tú Solo tú Solitario porque así soy yo Es naturaleza con la que nací Y no sé si así lo quiera Si te busco en cielo y tierra Y tú dime dónde aún esperas por mí Tú eres tú para mí Quieres saberlo tú Solo tú serás así Qué gran misterio Cuando me llegue el día en mi vida Que tú seas mía Te juro serás solo Mientras tanto seguiré buscando Sé que en algún lugar te encontraré Oh, no Ya la soledad me está empezando Y tú Oh, no Tú eres tú para mí Ah, tú, sólo tú, ser así, ser así, qué gran misterio Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo, sólo tú Qué gran misterio Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Gracias.